Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. ASPUC, Fecrosa Delegación Río Negro, para nosotros hoy es sumamente importante y gratificante poder estar participando y representando la voluntad de los trabajadores y las trabajadoras de salud de la provincia en este encuentro, en este plenario. Para nosotros, nuestra conformación es reciente y se dio de la lucha, de la lucha pura y exclusiva de un sector de trabajadores que fue sumamente golpeado. Y entendemos, entendemos porque lo vivimos igual que todos, lo que significa que se ponga en riesgo nuestro derecho laboral, que se ponga en riesgo nuestra calidad de vida, que se nos ajuste el salario, que se nos recorte el trabajo. Y en esa conformación, la defensa de la salud pública, por la cual también viene este gobierno nacional, pretendiendo avasallar un derecho fundamental, del cual todos, todos, debemos hacernos cargo de defender. Sin salud, sin educación, sin aulas de la escuela pública, sin hospitales, sin centros de salud públicos, a los que podamos acceder con calidad, con una salud digna, no tenemos nada. Toda la clase trabajadora sabe lo que es necesitar de la salud pública. Y nosotros, como representantes de los trabajadores y las trabajadoras de ese sector, por supuesto, que adherimos con, y no podemos estar más de acuerdo con todo lo que han planteado los compañeros y las compañeras hasta ahora, adherimos a la jornada del paro nacional del 24, sin lugar a dudas, con una fuerte presencia seguramente en la capital, y en el resto de las localidades donde siempre se replican nuestras acciones, nuestras actividades, porque en cada uno de los 35 hospitales de la provincia se levanta la bandera de la defensa de los derechos laborales, de la libertad sindical y de la salud pública. Sin duda, tres cosas fundamentales por las que este gobierno nacional viene a levantar como con una topadora. Y si pasa ese colectivo, si pasa ese DNU, esa ley ómnibus, no queda nada. Entonces esto se defiende así. En unidad, no es tiempo para ser tibios, no es tiempo para detenerse, a veces en nimiedades, porque lo que tenemos delante es sumamente arrasador. ¿Lo paramos entre todos o no lo paramos más? Así que... ¡Gracias! Y quiero comunicar también, y por definición del plenario, como saben, estamos también en la Federación de la FISPROSA, trabajadores de salud de todo el país, conformando también la organización que se está generando a nivel nacional y vamos a coincidir y acompañar la jornada.